Songoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Gracias por ver el video. ¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí quien les comenta MaxMarce28. Y hoy les traigo un especial. A mí siempre las cosas estas, los especiales festivos. Navidad, Halloween, Año Nuevo, cualquier festividad a mí me trae mucha ilusión. Y bueno, hoy les traigo un pluginazo. Un plugin muy chulo. Vamos a dejar de ver esta caritela hermosa. Y nos vamos a adentrar en lo que sería este plugin que está una pasada. Es completamente gratuito. Como muchos de ustedes ya sabrán, se acercan las festividades de Halloween. Esa época donde los niños salen a pedir dulce o truco y van y juntan caramelos, se disfrazan. Bueno, hay que aprovechar estas festividades para darle un toque especial a nuestros servidores. Y este plugin se va a encargar de eso, ¿ok? Ustedes dirán MaxMarce28 de en qué consiste el plugin. Esperemos ahí un segundo. Antes de continuar, como siempre les voy a decir que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Songoda. Donde hay un montonazo de plugins muy, pero que muy chulos. Son godes como Spigod o como Bookit. Y hacen un montón de plugins actualizados y muy, pero que muy chulos que han visto en mi canal, ¿ok? Así que aquí van a tener en la descripción. Y también decirles que se suscriban y activen la campanita que estamos ahí. Observen. A esto de llegar a los 14.000 suscriptores. Así es, 14K me hace mucha ilusión. Así que al reventar esa campanita, suscribirse que se va a venir el especial de 14.000. Y por supuesto voy a sortear algo bastante suculento entre todos los que estén suscritos en el canal y participen bien. Ahora si dicho esto, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página. Yo voy a hacer una pequeña transición ahí en la página. Vamos a ver más o menos en qué consiste y luego vamos a ver todo. Cómo funciona y lo vamos a testear, lo vamos a probar. Nos vamos a adentrar en esta cosa tenebrosa que es el plugin este de Halloween Utilities, ¿ok? Hago una pequeña transición y ya volvemos. Bien, ídolos, ya estamos aquí en la página. Como verán, el plugin se llama Halloween Utilities, como les dije al principio. Funciona, atención aquí, desde la versión 1.8 hasta la 1.14 y versiones superiores. Si están viendo en el futuro este video, como verán, de la 1.8 a la 1.14. Lo cual es muy chulo para todas estas versiones. 1.8, 1.9, 1.10, 11, 12, 13, 14 y superiores. El plugin es completamente gratuito. Y bueno, acá tenemos las características. ¿Qué nos dice? Que todos los caballos se van a tornar en caballos esqueletos. También cuando se coloque una calabaza o una pumpkin, un zapallo, como le llamen en su país. En el piso se va a transformar en una linterna o en un jack. O sea, en esa calabaza con ya las perforaciones, todo muy tenebrosa, muy de Halloween. También tenemos lo que serían los mobs, es decir, los zombies, los esqueletos van a tener, los aldeanos también. Van a tener, por defecto van a aparecer en el mundo en su survival o donde sea que lo pongan. Van a aparecer por defecto una calabaza en la cabeza. Y bueno, acá tenemos un par de comandos. El Halloween, que ya lo vamos a ver todo esto en game. Se pueden hacer, poner cabezas de calabazas tenebrosas en la cabeza de los jugadores. Se los puede asustar. Se puede hacer como un bat swarm, que sería una explosión de murciélagos. Van a aparecer un montón de murciélagos. Hay rayos, bueno, un montazo de cosas. Se puede configurar y traducir todo el plugin. Ya lo vamos a ver en game. Acá tenemos un par de imágenes, los mobs con las cabezas ahí de calabaza. Aunque con este pack de textura no parecen tan tenebrosos. Y bueno, básicamente esto sería todo lo que nos ofrece el plugin. Ahora vamos a hacer una transición y vamos a ir a la parte que a ustedes más les gusta, in game, a probar todo esto. ¿Bien? Ahora sí, estamos aquí. Estamos listos aquí con Gordín Flon. Está asustado Gordín Flon, como verán, tiene parálisis del terror. Está quietito ahí. Y vamos a aprovechar y vamos a empezar a ver todas estas cosas tenebrosas de Halloween. Vamos a introducir el comando barra Halloween. Se nos va a desplegar este menú. Acá nos dice el creador del plugin. Se llama VGHD Development. Un saludo para él. Y gracias por brindar este plugin gratuito. Y bueno, vamos a ver el primer comando. Barra Pumpkin Head. Como verán, se nos va a colocar la calabaza tenebrosa. Entonces, si nosotros caminamos, vamos espantando. ¡Gordín Flon, no te asustes! Observen, no me quiere mirar a la cara. ¡Gordín Flon! ¡Ah! Se ha asustado Gordín Flon. Observen, se caga de miedo y solta un huevo. Ese es el primer comando. En el caso que queramos poner la cabeza nosotros mismos. O los jugadores se quieran poner como este sombrero. ¿Bien? Si no, con el comando Barra Pumpkin All. Este lo recomiendo para los administradores. Le van a colocar la cabeza a todos los jugadores que estén dentro de su servidor. ¿Ok? Así sean 100. A los 100 le va a aparecer. ¿Bien? Luego tenemos... Vamos a ponernos en primera persona. Así. Vamos a sacar esto para que se pueda ver bien. Y vamos a hacer un truco de magia. Ok. Acá cerca de los cerditos. Espero que ningún cerdo salga afectado durante este truco. ¡Uy! Observen aquí en medio de la granja. Vamos a poner el comando Barra Lighting. League Barra Lighting. Ahí estamos. ¡Ojo! ¿Observaron eso? Ustedes pueden ir asustando a las personas. El propio jugador se puede tirar un rayo a sí mismo. Yo les recomiendo que este le dejen para sus jugadores VIPs. En especial. Que lo puedan spamear cuando ellos quieran. Como verán aparece un rayo. Y no solo eso. Sino que aquí da una alerta global hacia todos los jugadores. Y una personal hacia el jugador que lo ha hecho. ¿Ok? Como verán. El rayo cae justo donde estamos parados. Entonces podemos ir así. A escondidas. Atrás de alguien. Y de repente hacerle... ¡Waah! Y asustarlo. ¡Ja, ja, ja! Lo cual está muy chulo. Luego tenemos también el comando Barra Bad Swarm. Que este está buenísimo también. Observen eso. Nos salen murciélagos de las patas. Mientras nosotros vamos caminando. Podemos ir haciendo aparecer murciélagos. ¡Uh! Esto la verdad son un excelente perk para esta festividad. Para este Halloween. Para sus usuarios VIP. Para fomentar las donaciones. Ya saben que tienen que mantener a su servidor. El mayor tiempo posible. Tienen que pagar máquinas. Tienen que pagar dominios. Tienen que pagar el hosteo. Si tienen dedicado un VPS. Lo que sea. Tienen que pagar su tiempo invertido. El de sus administradores. Owner. Lo que sea. Que formen parte de su equipo. Entonces. Estos plugins van a fomentar la donación. Que es lo esencial. Lo que nos ayuda a seguir. Y poder estar online. ¿Ok? Y bueno. Vamos a ver ahora el último comando. Vamos a buscarlo por aquí. El SCARE. Uno pone Barra SCARE. Que significa atemorizar. O miedo. Como verán. ¡Uh! Aparece ese efecto. Nos cae un rayo. Este SCARE se le puede tirar a un jugador. Y no solo eso. Sino que también. Nos da el efecto de mareo y de ceguera. Durante dos segundos. Lo cual está muy. Pero que muy chulo. Y bueno. Básicamente esto es lo que haría el plugin. No lo voy a mostrar el config. Porque solamente se puede editar. Y traducir todo el plugin. Ustedes lo pueden traducir al español. Para que se adapte. O sea acorde. A su servidor. Ahora sí que estoy tonto. Y bueno. Eso lo van a editar. Desde la carpeta. De su carpeta plugin. La verdad. El plugin está una pasada. Hay que aprovechar la festividad. Ya saben. Denle ese toque especial a su servidor. Ya sea Pascua. Ya sea Halloween. Ya sea Navidad. Es muy importante. Porque de esa forma. Uno demuestra a sus usuarios. Que está acorde a las temporadas. Que le quieren dar cosas nuevas. Y que apoyan este tipo de cosas. ¿Ok? Así que ya saben. No coman muchas. Bueno. De hecho sí. Vamos a decirlo bien. Coman muchas golosinas. Cepíllense los dientes. Vayan y toquen la puerta de todos. Pidan dulce o truco. Y si no le dan el dulce. Llenen de huevo. Papel higiénico. No. No. Eso no chicos. Ustedes tienen que portarse bien. ¿Ok? Y bueno ídolos. Hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno. Ya saben. Estamos ahí. A esto de llegar a los 14.000 suscriptores. Me hace mucha ilusión. Ya saben. Tienen el botón de suscribirse. Y activen la campanita. Para no perderse ningún video. Aquí el link en la descripción de Son Goda. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a poner Halloween. Vamos a ver. No nos podemos despedir sin esto. Pongo un tín. Y será hasta la próxima. Feliz Halloween. Adiosito. Chao, chao. Adiós. Smoooooo. Oh, 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 oh.